Ahora el guerrero de Dios pelea No es que somos guerreros por nombre El guerrero de Dios pelea Y siempre hay una causa Y la causa que nosotros peleamos Es la causa de nuestro Señor Jesucristo No es la causa de ningún hombre Tenemos una causa El apóstol Pablo dice por esta causa Doblo mis rodillas Debe de haber una causa En medio de la causa del Señor Jesucristo Está su familia Están sus hijos En medio de la causa del Señor Jesucristo Está la familia secundaria Y el guerrero de Dios Tiene que pelear Quiere decir que usted tiene que pelear Por su familia Usted tiene que pelear Por lo que le pertenece Y yo quiero Yo quiero que Yo quiero que Que lo tomen seriamente No quiero que solamente me digan amén Yo quiero que lo tomen seriamente Y que tengan en su mente Y tengan en su corazón Que el guerrero de Jesucristo Pelea Pelea Tenemos que pelear Por nuestra familia Tenemos que pelear Por nuestra iglesia Ahora el guerrero de Jesucristo Debe de conocer al enemigo Y las artimañas del enemigo Nosotros tenemos que saber Quien es el diablo también Sus artimañas Y no porque lo queremos conocer Si no tenemos que conocerlo Que él es un mentiroso Que él es un engañador Que él es el padre de mentira Nosotros tenemos que saber Cómo trabaja Porque dice la escritura Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne En otras palabras La lucha que yo tengo No es con mi hermano Ni con mi hermana Porque hay personas Que no han entendido esto Y traen un pleito Con su hermano No le hablan a su hermano No le hablan a su hermana No han entendido Que dice la palabra de Dios Que nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino con el mismo diablo El que maneja la situación Para engañarnos Y hacernos ver Las cosas diferentes Estaba Estaba mirando un documental De una liberación Verdad Un exorcismo Le llaman la iglesia católica Un exorcismo Y era Era la iglesia Verdad La católica La que estaba haciendo El exorcismo Y era un documental Verídico Cierto Y cuando están Ministrando a esta niña Verdad El demonio Está muy Está a la vista Ahí hablándoles Y todas estas cosas De repente Les empieza A jugar La mente Y empiezan A ver Personas Que no son Personas Que de repente Se les aparece Allí por el lado Y no son El diablo Trata de jugarnos La mente A veces Y nosotros Tenemos que saber Sus artimañas Si somos soldados De Jesucristo Nosotros tenemos Que saber Que nuestra lucha No es contra Sangre ni carne Mi lucha No es con Mi vecino Mi lucha No es con Mi familia La lucha Es con Satanás Mismo Tenemos un Pleito Entonces Nosotros Todo cristiano Todo cristiano Los que estamos Aquí Que nos llamamos Cristianos Las personas Que me están Viendo Que se llaman Cristianos Debemos De ser Guerreros De Dios Y el guerrero De Dios Pelea El guerrero De Dios Sabe Las artimañas De Satanás El guerrero De Dios Sabe Que el enemigo No es la familia Que el enemigo No son los amigos Que el enemigo No es el pastor Aleluya Porque Recuerdo Hace años Muchos años Atrás Este Un hermano Que se sentaba En el puro frente Dice Yo miré Al pastor Que Estaba Tirando La directa Pero cuando Sálga Me lo voy A agarrar No sé Si era De Guanajuato Porque Eso pasaba Cuando estábamos En la escuela ¿Verdad? Algunos Saben De eso El pastor No es su enemigo Hermano Ni lo esperen A la salida Tampoco El encargo Para Timoteo Era este Claro Nosotros Estamos Representando Timoteo La palabra De Dios ¿Verdad? Inspirada Por el apóstol Pablo Era para Timoteo Nos la dejó A nosotros Ahora El encargo Para nosotros Que somos Nuevo Amanecer Iglesia De Dios Nuevo Amanecer El encargo Es Milita La buena Milicia Ese es El encargo Algunos No entendieron Milita La buena Milicia Quiere decir Sé tú Un buen Soldado De Jesucristo Aleluya Y sabe Cuando estamos Hablando De una Orden Y hablando De milicia Estamos Hablando De una Orden Militar Si me Entiende Cuando Estamos Hablando De milicia Y se Habla De una Orden Estamos Hablando De una Orden Militar Quiere Decir Que El Superior Nuestro Comandante En jefe Nos está Mandando Que seamos Buenos Soldados De Jesucristo Hay una Orden Más Alta De nosotros Que nos Está Mandando A nosotros Como Soldados Que seamos Buenos Soldados De Jesucristo Yo no sé A cuánto Les está Llegando Esta Palabra Porque Esta Orden Hermanos Es una Orden Urgente Cuando Hablamos De estas Cosas De Dios Estamos Hablando De algo Urgente Mire Lo que Pasa Mire Lo que Pasa Hermanos Mire Lo que Pasa Escúchenme Bien Cuando Dios Da una Orden A sus Ángeles Los Ángeles Ejecutan La Orden De Dios En el Momento Los Ángeles No Piensan Los Ángeles No La Piensan Los Ángeles No Dicen Pero Señor Está Seguro Que Quieres Que Vaya Para Allá Cuando Dios Le Da La Orden A Los Ángeles Y Le Dice A Los Ángeles Yo Quiero Que Se Activen En Nuevo Amanecer En Ese Mismo Momento Están Ángeles Activados En Nuevo Amanecer Cuando Dice El Señor Porque El Señor Sabe Todas Las Cosas Y Andan Las Huestes De Maldad Alrededor De Su Casa Y Dios Manda Sus Ángeles En Ese Momento Que Se Activen Alrededor De Su Casa En Ese Momento Los Ángeles Están Cuidando Su Casa Y Dicen Que Hay Ángeles Eslabonados Ángeles Que Están Hombro Con Hombro Y No Dejan Pasar Nada Y Si Usted De Los Que Roncan Ni Cuenta Se Da Que Hay Una Pelea Allá Fuera Así Es Nosotros Desconocemos Verdad Viviendo El Mundo Espiritual Sirviendo A Dios Desconocemos Estas Cosas Pero Eso Es Una Realidad Entonces Los Ángeles Ejecutan La Orden De Dios En El Momento Nosotros Como Soldados De Jesucristo Debemos De Ejecutar Las Ordenes De Dios En El Momento Cuando Dios Nos Da Una Orden Es Una Orden Militar No Sé Si Me Están Entendiendo Cuando Dios Da Una Orden Es Una Orden Militar Porque Somos Soldados Somos Soldados Y Como Soldados Debemos De Estar Dispuestos A Ejecutar La Orden De Dios En El Momento En Que Él Nos La Manda Si No No Somos Soldados Cuando Nos Ponemos La Armadura De Dios El Casco De La Salvación Nos Ponemos El Casco De La Salvación Pero Si Todavía Dudamos De Que Somos Salvos No Traemos Casco No Traemos Casco Cuando Nos Ponemos La Coraza De Justicia Y Si No Somos Personas Justas Porque La Coraza De Justicia Quiere Decir Que Nosotros Somos Personas Justas Y Si No Somos Justos Si Nos Gusta Hacer Transacciones Todavía Es Algo Nuevo Una Transacción No Traemos Nada Porque No Somos No Somos Justos Justos Y La Justicia De Dios Tiene Que Estar En Nosotros Y Debemos De Caminar En Justicia Para Poder Ser Personas Justas Cuando Hablamos Del Cinto De La Verdad Y Nos Gusta Echar Porque Sabe La Exageración También Es Mentira Cuando Exageramos Las Cosas Me Comió Un Pescadote Así Hermano Pues ¿Dónde Le Acupo Tanto Y Ya Entrando En Detalle Ya No Estaba Así Estaba Así Y Hablamos Del Cinto De La Verdad No Traemos Cinto Usted Sabe Lo Que Le Pasa A Una Persona Que No Trae Cinto En Su Pantalón Se Le Cae Entonces Cuando Nosotros Hablamos De Estas Cosas Estamos Hablando De De Algo Que Vamos A Vivirlo La Palabra La Palabra Mandar Cuando Se Manda Es Una Palabra Fuerte Es Una Palabra Militar Ahora Miren Que Tremendo Está Esto En Hechos Capítulo 20 28 Al 30 Por Ahí El Apóstol Pablo Les Había Dicho A La Iglesia A Los Líderes A veces Los Líderes No Escuchan A veces Cuando El Pastor Predica A 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 Y El Apóstol Pablo Le Había Dicho A A Los Líderes Yo Me Voy A Ir Pero Tengan Cuidado Del Rebaño Porque Cuando Yo Me Vaya Van A Entrar Falsos Maestros Engañadores Y Y Va A Levantar De A Un Dentro De La Misma Congregación Personas También Falsos Maestros Tengan Cuidado Pero No Lo Escucharon Porque A veces No Se Escucha El Pastor No Lo Escucharon Y Sabe Que Paso Por No Escuchar Entraron Los Falsos Maestros Entraron Pónganme Por Favor En La Pantalla Hechos Capítulo 20 Versículo 28 Al 30 Hechos 28 Hechos 20 28 Ahí Está Por Lo Tanto Dice El Apóstol Pablo A Los Líderes Mirar Por Vosotros Está Hablando Plural Y Por Todo El Rebaño En El Espíritu Santo Se Ha Puesto Por Obispos O sea Como Líderes Para Apacentar La Iglesia Del Señor La Cual Él Ganó Con Su Propia Sangre El 29 Porque Yo Sé Que Después De Mi Partida Oiga Lo Que Ya Sentía En Su Espíritu Porque Él Tenía Una Conexión Con El Espíritu Santo Y Él Sabía Más O Menos Conectado Afinado Con El Espíritu Santo Él Sintió Que Esto Iba A Pasar Porque Yo Sé Que Después De Mi Partida Van Entrar En Medio De Vosotros Lobos Rapaces Pero Los Líderes No Escucharon Eso No A veces Los Líderes No Escuchan Oh Pero Déjeme Terminar La Última Parte Lobos Rapaces Que No Van A Perdonar Al Rebaño Eso Les Dice El Apóstol Pablo Por Inspiración Del Espíritu Santo Esto Va A Pasar Y Ustedes Tienen Que Tener Cuidado El 30 El 30 Por Favor Y De Vosotros Mimos Se Levantarán Hombres Que Hablen Cosas Perversas Para Arrastrar Tras Decir Los Discípulos Pero No Lo Escucharon Hasta Que Llega Un Evangelista Lo Escucha Así Pasa No Sé Por Qué No Sé Por Qué Dicen Que El Evangelista Lo Que Hace Es Activa La Palabra La Palabra Se Da Y El Evangelista Viene Y La Activa Y Por Eso Hay Como Más Revelación La Activa Me gustaría Ser Evangelista Para Que Me Escuchen Más Yo Los Amo A Ustedes Entonces Hermanos Entraron Pero Ahora Le Da La Orden A Timoteo Recuerden Cuando En La Biblia Se Da Una Orden Estamos Hablando De Una Orden Militar Escuchen Esto Cuando En La Biblia Se Da Una Orden Porque Somos Soldados De Jesucristo Y Cuando En La Biblia Se Da Una Orden Estamos Hablando De Una Orden Militar Una Orden Que Se Ejecuta En El Momento Se Tiene Que Ejecutar En El Momento Una Orden Militar Se Tenía Que Llevar A Cabo Porque Viene Del Superior Estrictamente Recibidos De Un Superior Ahora El Llamamiento De Nosotros Decía El Versículo Verdad Ustedes Analícenlo Pero El Llamamiento De Nosotros Es Un Llamamiento Santo Porque Somos Llamados De Parte De Jesucristo Nuestro Llamado Es Un Llamado Santo Miren Cuando Cuando Yo Estaba Sirviendo Allá En La Iglesia Nueva Vida Y Me Dijeron Estaba Empezando Como Ujier Me Dijeron ¿Quieres Ser Ujier? Y Le Dije Si Si Yo Quería Trabajar ¿Verdad? Y Este Y Me Dijeron Ah Mira Un Ujier Es Un Guardián En La Casa De Dios Aleluya Yo Estaba Hinchadito Me Sentía Bien Importante Porque Me Habían Enseñado Que Un Ujier Era Un Guardián En La Casa De Dios Y Yo Me La Creía Yo Me La Creí Me La Sigo Creyendo Una Persona Que Guarda La Casa De Dios No Es Cualquier Cosa Es Un Guardián En La Casa De Dios Y Hermanos Yo Estaba Con Mi Corbata Y No Estaba Ni Acostumbrado Pero Me Sentía Importante Un Guardián En La Casa De Dios Me Gusta Creer La Palabra De Dios Me Gusta Cuando Dice Que Somos Soldados De Jesucristo Pues Yo Me Voy A Vestir De Soldado Porque Yo Quiero Mostrar Que Yo Soy Un Soldado De Jesucristo Ahora Muchas Personas Dicen Hermanos Muchas Personas Dicen No Me Mires A Mí Mira Jesucristo El Apóstol Pablo No Decía Eso El Apóstol Pablo Decía Lo Es También Enseñar A Otros Él Se Ponía Como Ejemplo Mírenme Yo Soy Un Seguidor De Jesucristo Mírenme Yo Soy Un Soldado De Jesucristo Mírenme Yo Soy Ejemplo Lo Decía Porque Él Era Él Era Por eso Les Digo Cuando Nosotros Creemos En El Poder De Dios Y Nosotros Lo Creemos Creemos En El Poder De Dios Y Sabemos Que Él Es Mayor Que En El Mundo Está Nos Vamos A Parar Con Todas De La Ley Y Vamos A Decir Yo Soy Soldado De Jesucristo Pero Nos La Tenemos Que Creer Y También Listos Cuando Cuando El Señor Nos Mande A Ejecutar Una Orden En Ese Momento También Debemos De Ejecutar La Orden Que Dios Nos Da Mire Que Bonito Hermano Pero Sabe Hay Un Enemigo Que También Tenemos Que Conocer Que A veces Nos Quiere Dicen Por Allí Nos La Quiere Barajear No No Entienden Ese Término Verdad Le Voy A Decir Nos Quiere Engañar Que Dice Usted Ah Pastor Pues No Más Me Quiero Asegurar Es Todo El Llamamiento De Nosotros Hermanos Es Un Llamamiento Santo Gracias Y ese Y ese Llamamiento Nos De Impulsar El Llamamiento Santo Que Tenemos El Saber Que Tenemos Un Llamamiento Santo Eso Nos Debe De Impulsar A Entrar A La Milicia Eso Nos Debe De Impulsar Amados Hermanos A Ser Buenos Ministros De Jesucristo Ahora Timoteo Necesitaba Recargar Recargarse Porque Se había Encontrado Con Los Falsos Maestros Y Sabe Quiero Que Sepan Ustedes Que Cuando Enfrentamos Problemas A veces Los Problemas Como Que Nos Cansan A Veces Los Problemas Nos Desgastan A Veces Cuando Ministramos Mucho Tiempo La Ministración También Nos Cansa Entonces También Debemos De Entender Que Necesitamos Recargarnos En El Poder Del Espíritu Santo De Dios Porque A Veces Nos Desgastamos A veces Tanto Problemas Nos Desanima A Veces Las Injusticias De La Vida Nos Desaniman A Veces El Esperar Algo De Un Hermano Que Esperamos Y No Lo Vemos Nos Desanima Los Problemas Nos Desaniman Esa Es Una Realidad Que Debemos De Hacer Pastor Lo Que Debemos De Hacer Es Recargarnos En El Poder De Dios Pongan Por Favor Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Efesios 6 10 Por Lo De Manos Por Lo De Por Lo De Más Hermanos Míos Fortalezcanse En Donde En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Entonces Cuando Hay Problemas Ya Sabemos Que Los Problemas Nos Desaniman Nos Desanima Cuando No Hay Trabajo Nos Desanima Cuando No Hay Finanzas Nos Desanima Y Hermanos Nos Tenemos Que Recargar En El Poder De Dios Por Lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Y Está En Dios Ahora Donde Está Dios Hablamos Hace Unas Semanas Donde En Lo Secreto En Lo Secreto Ahí Está Dios Cuando Ores Entra A Lo Secreto Porque Ahí En Lo Secreto Ahí Está Vuestro Padre Celestial Cuando Cuando Estamos Hablando De Una Relación Íntima Cuando Estamos Hablando De Recargar Las Baterías Hay Que Entrar A Lo Secreto Ahí Donde Está Dios Y Dice La Palabra Entra A Lo Secreto Cierra La Puerta Entra A Lo Secreto Y Allí Con Tu Padre Celestial Arrí Y Recárgate Porque Es Cierto Los Problemas Cansan Desaniman Pero Nos Tenemos Que Recargar En El Señor Amén Así De Debemos De Recargarnos Entonces Lo Debemos De Hacer Hermanos Y Vamos A Regresar Con El Poder Del Espíritu Santo Todo Cristiano O Ministro Lo Que Sea No Puede Olvidar Que Tenemos También Una Obligación Sagrada Cuando Usted Piense En Venir Al Templo Piense Que Tiene Una Obligación Sagrada Porque De Otra Manera Se Le Va A Ser Muy Fácil No Venir Al Templo Dice Usted Ah Pero Es Que La Ropa Tengo Que Lavar La Ropa Hermanos La Obligación Sagrada La Tenemos Los Servicios Aquí En El Templo Es Una Obligación Sagrada Porque Dios Ha Tomado Lo Más Precioso De Jesucristo Su Hijo Amado Y Nos Lo Ha Puesto En Nuestras Manos Mire Que Bonito Que Que Responsabilidad Con Que Temor Debemos Debemos Andar Si El Señor Toma Lo Más Precioso De Jesucristo Su Palabra Misma El Evangelio El Evangelio Del Reino Nos Lo Deposita En Nuestras Manos Hermanos Que no puede dejar la guitarra ahí a un lado la persona que predica la palabra de Dios no puede dejar de predicar la palabra de Dios no puede esto es algo precioso de parte de Dios que nos lo ha depositado nos ha dejado como mayordomo nos lo ha entregado en nuestras manos y nos ha dado la responsabilidad de compartir esta palabra con alguien más pero señor es que me da vergüenza no te avergüences esto es un llamado santo dice que el que se avergüenza después él se va a avergonzar dice por ahí en el libro de Mateo y no me quiero meter por ahí porque van a decir oh pastor está aventando más piedras que nada pero si lo dice hermano si lo dice por ahí en el libro de Mateo dice que cuando si nosotros nos avergonzamos él también se va a avergonzar de nosotros delante de su padre y de sus ángeles también entonces este es un llamamiento santo verdad y hablando de de guerreros se está llevando una guerra espiritual por las mentes y las almas de las personas y nosotros debemos de estar ahí adentro si el conflicto se está llevando aquí nosotros debemos de estar aquí aleluya yo sé que algunos están diciendo no mejor que estará pasando en la novela pero si nosotros somos guerreros yo no estoy hablando a los guerreros en esta noche si nosotros somos guerreros no 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 me estoy refiriendo del estado de guerrero si nosotros somos guerreros y hay un conflicto entre los guerreros de Dios porque siempre hay un conflicto debe de haber un conflicto entre los guerreros de Dios y los de las tinieblas porque no se llevan son dos polos opuestos o se viene la luz o se apaga la luz o me compras o no me o te compro pero cuando en los guerreros de Dios hay un conflicto usted debe de estar en medio de ese conflicto porque recuerde que el conflicto es su familia la causa de ese conflicto es su familia la causa de ese conflicto son sus hijos la causa de ese conflicto es la iglesia la iglesia de Jesucristo y usted es parte de esa iglesia y usted debe de estar en medio de ese conflicto en el poder del Espíritu Santo de Dios hermanos él nos ha capacitado segunda de Corintios 10.4 dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas tenemos un armamento tenemos un armamento tenemos un armamento tenemos que echar mano del escudo de la fe el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del enemigo usted sabe que el enemigo avienta dardos y a veces avienta dardos a la mente por eso es que el pleito es con la mente también y el alma de la persona porque avienta dardos a la mente y en la mente vienen pensamientos impuros en la mente vienen pensamientos que no le agradan a Dios en la mente vienen pensamientos de que voy a tirar la toalla a veces el diablo usa la memoria lo que hay acá dentro de la memoria a veces el diablo trae a la verdad agarra de lo pasado y lo trae a la memoria y nos hace sentir indignos pero segunda de Corintios 5.17 dice que de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas así de que aunque el diablo traiga traiga la memoria las cosas viejas del pasado y aquí todas las cosas son segunda de Corintios 5.17 de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ese pasado ya no existe que viene el diablo ahora está de que verdad si lo queremos saborear hacer nido pues ya esa es otra otra predicación pero tenemos que saber que el diablo trae esto las armas de nuestra milicia no son carnales pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas si hay una fortaleza mental nosotros tenemos las armas para destruir esa fortaleza y sabe el domingo voy a seguir con esto verdad este quiero que hermano Miguel Daniel a los líderes de alabanza Chuy quiero que tengamos un servicio de guerra el domingo quiero que hagamos guerra porque no podemos llamarnos guerreros sin hacer guerra el guerrero de Jesucristo pelea y pelea por una causa porque a veces estamos a verdad en lugar de pelear dale dale yo aguanto no, no hay que pararnos como soldados de Jesucristo hay que pararnos en el nombre poderoso de Jesucristo nos vamos a parar y vamos a pelear dicen en el versículo 19 manteniendo la fe y una buena conciencia fíjese dos palabras claves que nos da aquí en el versículo 19 a 1 19 de este de 1 de Timoteo dice manteniendo la fe y buena conciencia entonces vemos que estas son armas de guerra la fe es el escudo verdad este y la Biblia dice que sin fe no es imposible agradar a Dios la fe es nuestra creencia y seguridad en Dios sin fe no podemos agradar a Dios ahora que es conciencia pastor algunos están diciendo pastor que es conciencia la conciencia es el sentido interno de lo bueno y de lo malo esa es la conciencia sentido interno de lo bueno y de lo malo ahora cuando nosotros nacimos ya voy a terminar hermano ya sé que verdad ya he aprendido que cuando se mueven del lugar quiere decir que ya se cansaron y se mueven del otro lugar verdad ya 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 miré que hay mucho movimiento de lados así de que ya 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 le voy a parar este a conciencia es el sentido interno de lo bueno y de lo malo todos nacimos con conciencia todos nacimos con la conciencia la cosa es que conforme vamos creciendo muchas de las veces la persona se desvía y esa conciencia se va endureciendo la conciencia se endurece se dice que cuando la conciencia se endurece apaga el remordimiento ya no nos duele si vamos o no vamos al templo llega al punto de que apaga apaga la la el remordimiento y cuando ya se apaga el remordimiento ya no dirige a la persona cuando una persona empuja la conciencia hacia lo malo también su fe se apaga también su fe se apaga entonces estamos viendo dice versículo 19 manteniendo la fe y una buena conciencia quiere decir que la conciencia tiene mucho que ver porque cuando la conciencia se pierde se pierde el remordimiento ya no sentimos nada la conciencia se puede endurecer ahora la palabra nos manda de fortalecernos en dios para esas hechanzas del diablo dios es nuestra fortaleza él es nuestra fortaleza y a veces cuando escucho verdad este somos soldados de jesucristo somos ministros de jesucristo verdad y este nosotros como soldados podemos invocar la sangre de jesús es poderosa debemos ponernos toda la armadura de dios es poderosa debemos de activar los ángeles del señor en oración son poderosos nosotros debemos de usar la misma palabra de dios para atar y desatar es poderoso nosotros debemos de derribar fortalezas eso es poderoso citando las escrituras eso es poderoso pero cuando a veces el diablo nos da hermanos nos da porque si viene nos ataca el problema es que no nosotros no peleamos y el guerrero de jesucristo pelea pelea y el domingo voy a entrar más en detalle en estas armas verdad en estas armas de guerra para poderlas usar hermanos yo quiero que en su casa usted pelea en el nombre de jesús yo me acuerdo cuando este fui para méxico y este me quedé en la casa de mi hermano que está sola la casa ahí me quedé en la casa de mi hermano y este y ahí en las noches oía ruidos y como dice en el libro de Job verdad que cuando pasa un espíritu se erizan los pelos dice así verdad porque el espíritu hace que el cuerpo se erice y yo escuchaba verdad que se movían cosas y eso nomás lo reprendí y me quedé un ruido así no me va a espantar usted cree que eso me va a espantar no hermano yo lo reprendí y les decía se van a largar en el nombre de jesucristo y todavía oía por ahí otro uno y otro ruidito y yo sentía que algo malo andaba ahí y yo le decía y se van a largar en el nombre de jesús y activaba los ángeles sáquenlos de aquí al rato ya estaba me despertaba con el ronquido pues si hermanos se puede imaginar que que estemos todos dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Dios nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio porque no le da un aplauso fuerte al Señor vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración hermanos yo quiero que por favor cierren sus ojos la persona que quiera que Dios le fortalezca decía Efesios capítulo 6 versículo 10 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza yo sé que los problemas cansan yo sé que los problemas desaniman pero amados acabamos de leer Efesios capítulo 6 versículo 10 que debemos de fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza allí donde está usted cierre sus ojos quiero que se conecte con el cielo y que le pida al Padre Celestial al Padre de las luces que le fortalezca quizás ha pasado por algunos problemas que lo le han dado para abajo se ha sentido mal pero estamos en el mejor lugar Padre Celestial nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús fortalecenos Padre mío fortalecenos Señor necesitamos ese toque tuyo Padre Señor que soples a nuestro espíritu Señor y que nos podamos levantar en poder y que nos podamos levantar en poder Padre que nos levantemos en poder que el enemigo reconozca que hay un poder dentro de nosotros y que salga huyendo en el nombre de Jesús Padre yo te ruego que en esta noche Padre en cada casa de las familias de nuevo amanecer haya ángeles cuidándoles yo te ruego Padre mío que en esta noche Señor mientras cada familia cada persona de nuevo amanecer los que están aquí los que no están aquí Padre que son miembros de nuevo amanecer y las personas que están conectadas con nosotros viéndonos que mientras duermen Padre tu espíritu santo nos esté ministrando que hay una paz que nos envuelva Señor en esta noche que nos hagas descansar Padre y que cuando tengamos tiempo Padre y si no hay tiempo que nos demos el tiempo de meditar en esto que hemos hablado en esta noche y que lo podamos poner en la balanza para meditar Padre lo importante el peso que tiene tu palabra te ruego Señor que nos despidas de este lugar pero nunca de tu presencia Señor te lo pido en el nombre de Jesús Amén, Amén denle un aplauso fuerte al Señor recuerde hermano el domingo vamos a tener un servicio de guerra vamos a seguir